Bueno, ahorita vamos a hackear lo que es este juego de aquí que ya salió hace tiempo, pero lo vamos a hackear ahorita Sidewaysurf Ya todo actualizado, Havana y todo, World Show Havana Vamos a hackearlo con la aplicación LuckyPager Y esperamos a que salga Esperamos, esperamos Y bueno, ya salió, nos pide daño y así salimos en 2002 y bueno, aceptamos, vale Y empezamos a jugar Nos explica todo Y bueno, aquí vamos haciendo Goink Vamos a morirnos Para que vean que el hack si es verdad y vamos a empezar Tocamos y como vemos tenemos 9 de oro 9 de oro y 5 llaves Esas 5 llaves vamos a ver si las transformamos a más y en 9 de oro también Para eso salimos, nos vamos a la aplicación LuckyPager Cual se la dejare en el link de descarga Y bueno, una vez entrado veremos a Sidewaysurf en primera plana o en segunda, cualquiera lado Queremos que Sidewaysurf, vamos a mantener, le presionamos Le presionamos y nos vamos donde dice menú de parches En lo cual va a decir crear un APK modificado Lo creamos Y ahí va a salir nuestras opciones En call ponemos en la que dice APK recompilado por emulador LBL Ponemos ahí y va a salir esto Parche, parche, todo es un parche, el último que es difundir, no le prestamos nada y podemos recompilar la aplicación Y esperamos un buen tiempo porque esto si va a tardar Aquí le voy a poner pausa el video para que no se estén aburriendo y salga más rápido Una vez que salga van a salir a analizar los resultados y esto analizará los resultados del hacker del juego Y esperamos otro buen poco Y bueno una vez terminado todos los análisis y la verificación del juego van a salir estos Soporte, parche, emulación y APK Tiene que haber por lo menos un correcto Pero ahora salieron dos Lo que hacemos aquí Vamos a ir al archivo Nos metemos en ir al archivo Y nos va a salir esto, instalar, desintalar e instalar Si solo le sale instalar, desintalar la aplicación original para instalar la aplicación hackeada Pero en este caso nos va a salir desintalar e instalar y le damos aquí Ahí nos va a preguntar si estamos de acuerdo que desintalamos la aplicación Pero con los datos le damos en aceptar sin mover nada Y esto va a desintalar SoyWisul Y decir desintalación completa Y instalamos otra vez porque nos viene de una y esta es la aplicación hackeada Instalamos, esperemos que se instale Después de eso la vamos a abrir Ya una vez instalada la abrimos Ponemos en abrir Y esperemos que abra Todo el juego completamente SoyWisul, WarChul, Havana No cambia nada de juego Lo único que cambia es la APK Y esperamos que salga Como ven nos va a decir nuevamente Es como una APK nueva Vamos a poner los nuevos atentantes Y aquí empezamos de nuevo Como una APK nueva En decir, vamonos a morir Hay cierto, no nos podemos morir Entonces sigamos Bueno, aquí termine de jugar Y ese puto policía me llevó Como somos nuevos tenemos un nuevo record Y nos vamos aquí Una vez hecho esto Nos vamos aquí Aquí a las monedas Una vez hecho esto Nos vamos a las monedas Y nos vamos donde dicen El paquete que queremos comprar En este caso yo me voy al último Donde dice 120 millones de coins Nos vamos, aplastamos aquí Y nos va a salir esto Aceptan este elemento gratuitamente Nos aplastamos nada más Y ponemos en aceptar Y está conectando a Google Play Y esperamos Y como ven Ya está hackeado 120 millones creo que es 12 millones creo que es Y hacemos lo mismo Con las llaves Aquí es 86 centavos Ponemos a aceptar sin mover nada Conectando a Google Play Y esperemos a que salga todo Y como ven Ya están 655 Si quiere podemos A repetir Y podemos tener más plata Más plata de la que queramos Y compremos cualquier cosa Que nosotros imaginemos Ponemos la X Para que vean que esto Si es cierto Podemos comprar cualquier cosa Vámonos a mi Seleccionamos Cualquiera Uno Veinticinco mil Uno más caro Cinco mil Ciento cincuenta mil Vamos a comprarla Como vemos ya la tenemos comprada Y tenemos mucha plata por demás Acabamos lo que se me dé la gana Treinta También El rojo también Compramos lo que nosotros queramos Vamos a comprar una patineta Vamos a comprar una patineta Y como ven ya tenemos de todo Este es un hack que es muy fácil de hacerlo Con Luckypatcher Y solo es de recopilar una aplicación nueva Como le enseñe Y instalarlo Pero muchas veces Tienes que estar conectado a Google Play Pero muchas veces no A mi Yo estoy conectado a Google Play Cualquier juego O muchas veces no puede Pero bueno En si Si se hackean Así este conectado o no Se debe hackear Y si quieren Agar la prueba en casa Y nieguenmelo a mi Aquí va a haber un video Como es Y bueno Eso es todo por hoy Hasta la proxima Chau